Lord Shinnok casi ha acabado. Pronto la corrupción del Jinsei será irreversible. La invasión puede empezar. Raiden y sus aliados no podrán ofrecer resistencia. Cuando el reino caiga, el camino a la victoria será nuestro. Informa a Lord Shinnok de que los Raiden y los Oroki están listos. A su orden, los soltaremos contra la Tierra. ¿Has encontrado el portal de Raiden a los cielos? Sí, pero está protegido. No podemos pasar. Es inaceptable. Cuando la Tierra esté destruida, completaremos la venganza de Lord Shinnok. Invadir los cielos y destruir a los dioses antiguos. Ven. ¿Una guerra en los cielos? Si derrotara a los dioses antiguos. Se acaba todo. Lo pillo. Kun Lao. Verlo así... O acabamos con esto o nos reuniremos en la máquina de café del infierno. Vamos. ¿Te ha contado tu madre lo que les hice a sus amigos? Los maté en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y a tu propia hija? ¿Orgullosa? Estamos ligados en la muerte. Ven con nosotros. Y te daré una educación de verdad. ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!